Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y estamos con el capítulo 4, así que espero que os guste un montón Este capítulo lo he hecho esperar bastante, ya que estuve dos semanas sin subir vídeo, ya lo sabrán algunos Pero bueno, ya estoy con un poco más de tiempo para hacer vídeos, así que espero que os guste este nuevo capítulo Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahí está, tenemos hierro en nuestro horno ¿Qué más? Bueno, algo que quiero hacer en este capítulo es ampliar mi casa, ya que está muy pequeñita Así que vamos a quitar este muro de piedra que tenemos aquí Vamos a intentarnos dar prisa ¿Y qué más vamos a hacer en este capítulo? Pues también por la noche vamos a ir a cazar unos cuantos monstruos Luego tengo que hacerme la espada de diamante también, para salir a cazar unos monstruos Pero bueno, primero vamos a quitar toda la tierra esta, ya que vamos a ampliar nuestra casa Como les dije antes Vale, algunas partes del vídeo se las voy a poner de una forma un poquito acelerada para que no se haga tan largo y no se haga tan aburrido Por ejemplo, cuando estoy cavando como ahora mismo Y bueno, ustedes déjenme sus comentarios si les gusta que lo haga de esta forma Y ya veremos como lo hacemos en siguientes videos, ¿vale? Vamos a llenar todo esto de piedra O en este caso sería roca el bloque que estamos usando Para hacer piedra tenemos que poner la roca en el horno me parece Vale, ponemos más roca por aquí Ahí lo tienen Bueno, ustedes también vayan dejándome en los comentarios qué es lo que quieren ver para el próximo capítulo Aunque para el próximo capítulo tengo pensado hacer un huerto automático He estado viendo bastantes tutoriales y vídeos ahí en YouTube He encontrado alguno que me ha gustado bastante Vale, ¿qué es lo que tengo aquí? Necesitamos cristales Y... ¿dónde está? Aquí está Necesitamos arena también para hacer más cristales Vamos a poner la arena en nuestro horno Y los bloques de cristal que tenemos pues Vamos a ponerlos por aquí Solo teníamos siete Así que no nos van a alcanzar Necesitamos más Así que nos ponemos con nuestra palita Y vamos a ir a por arena Que la tenemos ahí Vale, muy bien Aquí estamos Anda No empezaba A quitar la arena y ya se me rompió la pala Vamos a quitarla con nuestra mano Aunque no sé si tengo otra palita Vale, sí la tenía Efectivamente Con la palita pues es mucho más fácil Y rápido quitar la arena a la tierra Y la grava también Vale, yo creo que ya tengo suficiente arena Para hacer más cristal Así que vamos a ir rápidamente a nuestra casa Como pueden ver ya se Correr Me lo enseñaron ustedes Vale, vamos a poner los bloques de arena ahí En nuestro horno Y nosotros ponemos el cristal aquí Solo eran tres bloques de cristal Pero bueno Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos Para poner nuestro techo Así de rápido Como pueden ver algunas partes del vídeo Las estoy poniendo en cámara No súper rápida Pero sí un poquito acelerada Así no se nos hace tan largo el vídeo Cuando estemos cavando o poniendo bloques Vale, ya lo tenemos Ya está todo nuestro techo completado Vamos a poner las antorchas por aquí Vamos a iluminar nuestra casa Ahí la tenemos Muy bien Dejamos dos bloques Y seguimos poniendo antorchas Tenemos muchísimas Ahora sí Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí están Siete Bloques de cristal Vamos a seguir poniendo el cristal Que todavía nos faltan Más bloquecitos Vale, esto va a tardar un ratito Así que vamos a ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a necesitar madera Ya que Quiero hacer Unos cofrecitos De madera para Ir almacenando Las cosas que tenemos en nuestro inventario Y así Intentamos poner un poquito más de orden Ya que está Complicado Tener tantas cosas En nuestro inventario Y vamos Poniendo Un tipo de Objetos específicos En cada cofre ¿Vale? Así vamos a saber Donde Buscar Bueno, aquí vamos a poner El diamante El redstone El carbón Y todo este Tipo de Objetos Vale, aquí podemos poner La piedra Y la tierra ¿Qué más? Vale, ahí está el cristal Con esto pues yo creo que nos va a bastar Efectivamente Vamos a venir al horno Quitamos esto Y quitamos esto Ya no necesitamos más cristal Vale Algo que se nos había olvidado Es poner Nuestro Suelo Suelo De madera Así que tenemos que quitar Todos Estos bloques De Tierra Vamos a hacerlo Así de rápido Lo que no sé Si vamos a tener Madera Suficiente Para Poner En nuestro suelo Vamos a ir viéndolo Ahí está Muy bien Vale Genial ¿Dónde tenemos la madera ahora? Aquí tenemos 24 De madera Me parece que esto No va a ser suficiente Pero bueno Vamos a poner La madera hasta donde Alcance Vale Genial Y Aquí se nos acaba la madera Bueno Ya se está haciendo de noche Vamos a necesitar Hachas Pero primero Vamos a dormir Y cuando Despertemos Pues Vamos a ir A por madera Primero Necesitamos Hacernos Unas hachas Aquí tenemos Algo de roca Vamos a hacernos Unas dos hachas Sí No Palas no Hachas Ahí están Muy bien Ahora sí Con esto Nos va A alcanzar Vale Ahí arriba Tenemos árboles Así que vamos a Talar unos cuantos árboles Para Conseguir más madera Vale Por ahí Por ahí Tenemos Otro Muy bien Necesitamos Algún Árbol Más Este Nos va a Servir Vale Genial Aquí Tenemos Otro Y Con esto Creo que Nos va a bastar Vale Vamos a volver A casa Ahí está Ahí está Nuestra granja De Animalitos Pero bueno Vamos a poner Aquí Los troncos Que teníamos Y así Conseguimos La madera Que nos Falta Vale Ya casi Terminamos Ahí está Y Ya terminamos De poner Nuestro piso O suelo De madera Que más Que más Vamos a hacer Ahora mismo Vamos a poner La roca En nuestro horno Para que se hagan Bloquecitos De piedra La piedra Más adelante Pues la vamos a necesitar Para hacer pistones Vale Y lo que Vale Vamos a matar A esta Vaca Vale Aquí terminamos O bueno Tenemos nuestro huerto Pero vamos a quitarlo Ya que En el siguiente capítulo Pues Quiero hacer Un huerto Automático Vale Genial Vamos a llenar Esta parte Con tierra Vamos a ir poniendo Los bloquecitos De tierra Por aquí Ahí está Muy bien Vale Chicos Pues aquí Estaría ubicado Nuestro huerto Automático Bueno En vez de poner Tierra Más bien Tendríamos que quitarla Así que Donde está Nuestra palita Donde la tenemos Aquí está Vale Vamos a Quitar la tierra Vamos a aprovechar El agua También que tenemos Por ahí Hay que quitar Toda la tierra Grava Y arena Que tenemos En este sitio Bueno Para Nuestro huerto Automático Vamos a necesitar Pistones Repetidores Una palanca Antorchas De redstone También Creo que se llaman Así Y bueno Lo que tenemos Que cavar Son dos niveles En el nivel Dos Pues va a ir El agua Y en el Nivel uno Pues va a estar La tierra Muy importante Que Tengamos El agua Debajo de la tierra Así para que La humedezca Y nuestras Plantas O cualquier cosa Que vayamos a plantar Pues crezca Ups Me rompió la pala Pero bueno No pasa nada Vamos a Venir por esta parte Ya que En este sitio Tenía Algo de Roca O piedra Pero bueno Es bastante complicado Quitar la arena Cuando No tienes una pala Así que Vamos a hacernos Una palita Rápidamente Ponemos esto Por aquí Palos Y Me confundí Puse grava En vez de Roca Que tenemos aquí Vale Aquí tenemos Algo de roca Ponemos eso Por ahí Los palos Ahí está A falta de una pala Pues nos hacemos Tres Ahora sí Bueno Vamos a Seguir quitando La tierra Esta Vamos quitando La tierra Del segundo Nivel Ahí está Bueno Como Les dije antes En este capítulo Simplemente Vamos a dejar Preparado El terreno Este Para el huerto Y en el siguiente Capítulo Pues vamos a Terminar de hacer Todo el mecanismo De nuestra O de nuestro huerto Automático Vale Pero Es importante Dejar esto Preparado Para el siguiente Capítulo Aún así Ustedes Dejenme En los comentarios Que es Lo que quieren Que haga Para Un siguiente Capítulo Obviamente No para El quinto Ya que Ya Lo tengo Programado Que voy a hacer En el quinto Capítulo Pero Pero para Para el sexto Y séptimo Pues Dejenme En los comentarios Que es lo que Quieren Que haga Vale Y me parece Que ya Casi Hemos terminado Efectivamente Ups Tengo que poner Un bloque De tierra Para salir De aquí Vale Aquí tenemos Que empezar A poner Toda esta Capa de tierra Ya que es Justo aquí Donde vamos A Sembrar El trigo Y todo Lo que Quieramos Sembrar En nuestro Huerto Vale Vale Luego También Tenemos Que ir A por Monstruos Cuando se Haga De noche Tenemos Que hacernos Nuestra Espada De diamante Ese Sonidito Pues Me Dice Que Dentro De poco Ya se Va a Hacer De noche Así Que vamos A darnos Prisa Aquí Ya No nos Falta Mucho Ponemos Toda Esta Tierra Vamos Un poquito A la Superficie Respiramos Un poco Para No Ahogarnos Vale Como Ven Ya Casi Hemos Terminado En Este Sitio Vale Voy Voy a Dejar Esto Así Y En El Capítulo Cinco Voy a Continuar Con El Huerto Automático Ahora Mismo Tengo Que Hacerme Una Espada De Diamante Vale Vamos a Por el Diamante Que lo Tenemos En Este Cofre Vamos Quitando Algo De Nuestro Inventario Ahí Está Nuestro Diamante Vale Que Más Tenemos Por Aquí Bueno Vamos A Poner Dos De Diamante Por Aquí Pero Necesitamos Palos Muy Importante Para Hacer Nuestra Espada Vale Vamos A Dejar Los Palos Por Ahí El Diamante En Esta Posición Y Así Conseguimos Hacer Nuestra Primera Espada De Diamante Como Ven Ya Se Hecho De Noche Así Que Vamos A Ir A Por Unos Cuantos Monstruos Vamos A Quitarnos Algo De Nuestro Inventario Ya Que Lo Tenemos Bastante Lleno Recuerdenme Que En El Capítulo Siguiente Ordene Un Poquito Más Mi Inventario Vale Bueno Hacenme Suerte Ya Que Nos Vamos A Ir A Matar Unos Cuantos Monstruos Vale Me He Puesto También Unas Cuantas Antorchas Ya Que Quiero iluminar Un poquito Mi camino Por donde Pase Así No quiero Que me Sorprendan Los zombies Esqueletos O creepers Vale Aquí tenemos El primer Esqueleto Vamos a Eliminarlo Ahí Está Buenísimo ¿Qué más? Ya Ya lo He Escuchado Ahí Tenemos Un zombie Cerca Pero No sé Dónde Está Por aquí Tenemos Vacas Y ahí A lo lejos Pues tenemos Anda Creepers Esqueletos Hay de Todo Por ahí Vale Y aquí Ya se nos Acerca Este primer Zombie Ups Vale Vamos a Matarlo Bueno Antes de Morir Por Causa De los Monstruos Yo voy a Morir De hambre Vale Bueno Es bastante Efectiva Mi espada De diamante ¿Qué más? Por aquí Ya estoy viendo Un creeper Vamos a Por él Cuando explotan No te dan Nada ¿O qué? Bueno Creo que Me estoy acercando Demasiado Para Atacarles Pero aquí Se me acerca Una araña Y ahí está El esqueleto Que me está Disparando Sus flechas Vale Yo creo que Los más complicados Son los Esqueletos Ya que Te atacan Desde lejos Los zombies Son más fáciles De destruir Luego estarían Creo Los creepers De que Simplemente Te alejas Un poquito De ellos Y Y ya está Si explotas No te hacen Nada Obviamente Tienes que Alejarte Un poco Pero Los esqueletos Pues sí que Son más complicados Ya que te atacan De lejos Y aquí Me están persiguiendo Dos Creepers Y se ha puesto A llover Que mal Vale Vamos a alejarnos Un poco Ahí tenemos Otra vez Al esqueleto Ahí está El creeper Bueno Hemos conseguido Destruir al creeper Pero el esqueleto Ese me sigue Disparando flechas Ups Anda Si no estaba Con mi armadura Pues Yo creo que Me mataban Ahí ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Algo pasó por ahí ¿Cómo se llaman Estos? No sé si son Los negros Esos ¿Cómo se llaman? Endermans Anda No es un enderman Es una bruja Allá abajo Hay una bruja No me atrevo A pelear Con la bruja Ya que Nunca lo he hecho Y no sé Cuánto daño Te pueden hacer Pero bueno De momento No me atrevo A pelear con ella Ustedes déjenme En los comentarios Cuán peligrosa Puede ser Una bruja De esas Y ya veremos Si en otro capítulo Pues Me enfrento a ella Vale Aquí tenemos Otro zombie Vamos a Destruirlo Y bueno No me atrevo A pelear Con esa bruja ¿Qué más Tenemos por aquí? Bueno Yo creo que Me voy a dormir Espero que me dejen Y si no Pues voy a continuar Destruyendo monstruos Vale Al parecer No podemos dormir Así que nada Vamos a Amanecer Destruyendo Zombies Esqueletos Y creepers Así aparecen Si hay la bruja Allá atrás Bueno Al menos Ella no se acerca A atacarme No sé La verdad Con peligrosa sea Pero bueno Vamos a venir Por aquí Ah Aquí tenemos Otro Zombie ¿Qué más? Arañas Pues no me han aparecido Muchas arañas Pero también son fáciles De destruir Vale Aquí tenemos Una araña Que se nos acerca Por aquí tenemos A dos creepers Un zombie Anda Cuando Cuando te atacan Así En conjunto O en grupo Se hace un poquillo Más difícil Pero Si son zombies O creepers Yo creo que No es tan difícil Ya si son varios Esqueletos Que te están Lanzando flechas A la vez Pues ahí Si se complica Un poquito Un poquito más En fin Quería Enfrentarme A uno De los Negros Esos monstruos Negros ¿Cómo se llaman? Endermans Pero no me ha aparecido Ninguno La bruja También Ya no está Pero aquí Tenemos Dos zombies Vamos a por ellos Muy bien Por aquí tenemos Más zombies Que se nos acercan Vamos a destruirlos A todos Hasta que Amanezca Cuando amanezca Y ya desaparezcan Casi los zombies Pues Este capítulo Pues se va a terminar Así que Vamos a por este zombie Por ahí tenemos Dos creepers Esperemos a que Se nos acerquen Un poco Para destruirlos No sé si los creepers Explotan en el agua Pero bueno Ya nos hemos Desecho de este Aquí se nos acerca Otro Y Ahora mismo Vamos a alejarnos Un poco Para que Venga Hacia nosotros Ahí está Ha explotado Pero bueno chicos Como ven Ya se está haciendo De día Creo que No tenemos Más monstruos Cerca Vamos a Seguir buscándolos A ver si Encontramos Alguno más Ya no Se nos acercan Más Monstruos Por Aquí estoy Viendo una araña Vamos a Eliminarla Vale Buenísimo ¿Qué más tenemos Por aquí? Una vaca Necesitamos carne Para comer Y ya no tenemos Nada más Por aquí Vale Ahí tenemos Un bosque Pero no me voy a Adentrar en él Porque no me quiero Perder ¿Qué tengo aquí? Mmm Cuerda Aquí tenemos Algo de carne Y la cuerda Esta ¿Qué pasa? Anda Que mi inventario Pues estaba Bastante lleno Ahí está Bueno chicos Pues ya no Encontramos Más monstruos Así que vamos A ir despidiendo Este capítulo Bueno En el siguiente Capítulo Ya les dije Que vamos A terminar De hacer Nuestro huerto Automático Así que Espero que os guste Un montón Recuerden Siempre darle Like Favoritos Al vídeo Vamos a Despedirlo Justo Aquí Nuestro vídeo Como hicimos En vídeos pasados Les voy a mostrar Mi cara Mi cara De Minecraft Ahí lo tienen Vale Chicos Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Like Y favoritos Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo Conplay Ok Ok.